Cuando creí tener todas las respuestas, de repente cambiaron todas las preguntas. Un verso de Mario Benedetti, y esto nos puede pasar en nuestra vida a nosotros, y nos ha pasado muchas veces. Cuando hemos querido tener todas las respuestas, de repente cambian todas las preguntas. Esto le pasa a todo discípulo del Señor también, y especialmente en la conversión. Bien, veamos el caso de San Pablo. Él era un fariseo, un conocedor de la ley, y él quería tener todas las respuestas. Él se sentía seguro de la ley judía, él se sentía seguro de lo que hacía, él se sentía seguro al perseguir a los cristianos, y él ya tenía todas las respuestas. Hasta que de repente lo asalta una pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ahí, cambia toda la perspectiva de San Pablo. Tanto así, que se convierte en misionero. Es tomado por el Espíritu Santo para evangelizar a los gentiles con Bernabé. San Pablo tiene un cambio radical en su vida a partir de la pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En nosotros también pueden haber muchos cambios radicales a la hora de que cambien nuestras preguntas, de que ya hemos resolvido algunas inquietudes. Por ejemplo, también ante esto que estamos viviendo, ante esta pandemia, puede que hayan cambiado todas nuestras preguntas. Quizás ya teníamos nuestra vida resuelta, quizás ya teníamos planeado muchas cosas. Nosotros como iglesia ya teníamos planeado lo que íbamos a hacer en Semana Santa. Pero nos ataca esta pandemia. Bueno, está bien. No vamos a celebrar Semana Santa como lo habíamos planeado, pero vamos a hacerlo como iglesia doméstica. En la Pascua vamos a celebrar una Pascua más creativa, distinta. Se extiende la cuarentena. Y se extiende más. Y se extiende más. Y muchos critican y dicen que están jugando con nosotros con este alargamiento de la cuarentena. Bueno, se trata de salvar vidas. Las vidas son importantes. Si se alarga la cuarentena es porque nosotros necesitamos estar en casa para no contagiarnos. Porque si no nuestro sistema de salud va a colapsar. Ya está colapsando en la costa norte por la cantidad de contagios. Dios mediante, logremos bajar la cantidad de contagios para no morir. Para no perder a la población. Si nosotros volviéramos a la normalidad en este momento y no le hiciéramos caso al virus, a la pandemia que estamos viviendo, y mantenemos la tasa de mortalidad que se tiene actualmente. Si se llega a contagiar todo el país, moriría un aproximado de medio millón. Y cuando se dice solo como número, como que no afecta, como que entramos en el síndrome del espectador. El problema es cuando uno de esos números es un familiar nuestro, o uno de esos números somos nosotros. Tenemos que aprender a ver desde la perspectiva de Dios. Entonces surgen muchas inquietudes. ¿Qué voy a hacer si ya no tengo para vivir? ¿Qué voy a hacer después de la pandemia? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué está pasando? Jesús es la respuesta. Jesús es la luz del mundo. Para eso vino. Para iluminar nuestra vida. Para que ya no caminemos en tinieblas. ¿Por qué no encontramos respuesta? ¿Por qué nos desesperamos ante esta situación? ¿Por qué estamos caminando en tinieblas? Estamos dejando fuera de la ecuación a Jesús. No lo estamos tomando en cuenta a la hora de buscar respuestas. A la hora de buscar soluciones. ¿Qué decía la oración colecta? Tú que eres vida de los creyentes. Gloria de los humildes. Felicidad de los justos. Jesús es la respuesta. Jesús viene a iluminarnos. Jesús nos va a colmar de sus bienes, de sus frutos, de sus dones. Confiémonos al Señor. Que Él nos va a dar las respuestas que necesitamos para encontrar la paz. Para encontrar el sosiego. Para encontrar la calma. Pidámosle hoy al Señor. Dejar de caminar en las tinieblas. Para caminar en su luz. Amén. ¡Suscríbete al canal!